Hoy 16 de abril celebremos en la fe a Santa Bernardita su virus, vidente de la Inmaculada Concepción. Bernardita a los 14 años no sabía leer ni escribir y no había hecho la primera comunión, pero rezaba mucho a la Virgen. Desde el 11 de febrero hasta el 16 de julio de 1859, la Virgen se le aparece 18 veces y le dijo, no te voy a hacer feliz en esta vida pero sí en la otra. Y después de las apariciones estuvo llena de enfermedades, penalidades y humillaciones. A los 35 años, estando en cama dijo, yo vi a la Virgen, sí, la vi, la vi, qué hermosa era. Y exclamó, ruega señora por esta pobre pecadora. Y apretando el crucifijo sobre su corazón, murió. ¡Gracias!